hola y bienvenidos a su canal bc learning yo soy elena y semanalmente compartiré vídeos con ustedes acerca de salud vida dieta recetas terapias y belleza te gustaría saber qué te esperan este año nuevo y además hacer una lista de metas y deseos necesitas lo siguiente vamos a realizar la galleta de la fortuna y necesitas papeles surtidos de colores o con diseño base circular o tapas tijera lápiz pegamento plumones metálicos o de colores tiras de papel con mensajes buenas vibras para el jar de metas y deseos y memorias necesitas un frasco en desuso servilletas con diseño pegamento mod post o cola sintética o silicona líquida o cinta doble faz soguilla escarcha o diamantina tiras de papel o jazbón y lapicero y ahora a trabajar primero vamos a realizar nuestra galleta de la fortuna hecha de papel en esta ocasión yo tengo papeles con diseño los diseños surtidos ustedes pueden elegir motivos neireños motivo de fin de año flores mascotas lo que ustedes deseen eso es libre elección de cada uno de ustedes al igual también pueden elegir papeles de colores enteros ya los colores que ustedes más les guste recolectan todos los papeles que ustedes tengan puede ser de colores o con diseño luego bases circulares pueden ser tapas frascos cintas adhesivas todo que tenga forma circular ya el tamaño a selección también del gusto de ustedes si quieren galletas mucho más grandes más pequeñas pero por lo general yo les recomiendo que busquen diámetros de 10 centímetros 12 centímetros 15 centímetros para que sus galletas tengan un tamaño moderado similar a las galletas comestibles que todos conocemos y puedan disfrutar y decorar la reunión donde ustedes desean compartir este tipo de galletas de la fortuna vamos a realizar lo siguiente aquí tengo esta hoja en tonos verdes lo voy a poner por el revés ahora tengo este frasco de plástico lo coloco boca abajo y este va a ser en el diámetro de mi galleta de la fortuna lo apoyó sobre el papel con la ayuda de mi lápiz lo que hago es marcar simplemente marco nada más con lápiz retiro mi base circular y con la ayuda de mi tijera recortó siguiendo lo que he trazado siempre les hago recordar que no retiren la tijera sigan la forma y lo que tienen que hacer es mover el papel eso es para que no salga dentado su corte y así lo hacen hasta concluir con toda su circunferencia trazada luego lo que vamos a hacer es lo siguiente corten circunferencias como ya les dije diferentes medidas acá tengo en tonos violetas tonos verdes mira de dos medidas para realizar esta galleta es muy sencillo y muy simple ustedes eligen la circunferencia que más les agrada acá voy a reservar estas es la que hemos cortado lo que vamos a hacer es lo siguiente ustedes tienen aquí su circunferencia lo que van a hacer es doblarla hacia la mitad con estos dos dedos ustedes en el medio y el pulgar van a sujetar este extremo que ustedes han doblado luego les va a quedar así y más o menos calculando el centro de que vendría a ser el centro de su circunferencia el centro de lo que han marcado colocan también igual el dedo medio y el dedo pulgar a cada extremo y con el dedo índice ustedes lo que van a hacer es una presión hacia el centro así suavemente van presionando y es esto lo que le va a dar la forma a su galleta y así es como les va a quedar su galleta de la fortuna no necesita ningún tipo de pegamento en la parte trasera donde vamos a colocar el pegamento va a ser en el centro donde hemos realizado nuestro doblez con cola sintética con escolar o con cualquier otro pegamento que ustedes tengan lo colocan al centro aquí si ustedes desean ambos lados o también lo pueden reemplazar con silicona líquida con cinta doble faz o cinta adhesiva y nuevamente vuelven a juntar y esperan unos segundos que haga contacto el pegamento para luego continuar con lo siguiente luego que ya haya hecho efecto el pegamento va a quedar su galleta así acá la tengo va a quedar su galleta luego realicen tiritas de papel más o menos un promedio de entre medio centímetro a 7 milímetros de alto por un promedio de 4 a 5 centímetros de largo sus tiras de papel ustedes pueden colocar las frases que ustedes deseen siempre con bonitos mensajes de buenas vibras esperanzadores para el año venidero y lo que vamos a hacer es lo siguiente luego que ustedes ya hayan realizado su galleta de la fortuna a diferencia de las galletas que nosotros conocemos que son las comestibles vienen en el interior la frase y uno las quiebra y retira el mensaje en esta ocasión lo que es de papel no se hace eso por lo general lo que hacemos es pegar la frase hasta un cierto sector de nuestra galleta y el resto de la frase siempre queda a la vista igual colocamos un poco de cola sintética en el reverso de nuestra frase un poquito nada más y luego la vamos a ubicar en uno de los dos lados de nuestra galleta hacemos una pequeña presión esperamos a que haga contacto a nuestro pegamento yo estoy empleando nuevamente como les digo la cola sintética la cola escolar que todos tenemos en casa ustedes pueden emplear otro tipo de pegamento también y así es como ya coloqué la frase ya se pegó y luego lo que vamos a hacer es ubicarlas en nuestro plato aquí yo he decorado este plato transparente de vidrio que tengo aquí coloco una copa de helado he esparcido papel celofán color dorado acá tengo otro tipo de galletas con otros diseños tengo tonos amarillos, tonos fucsias tengo galletas mucho más pequeñas también y la voy a ubicar en el plato que esto de aquí el día de mi reunión de fin de año las voy a compartir entre todos mis invitados para pasar un grato momento espero que realicen este tipo de galleta de la fortuna compartan todas las frases que ustedes deseen y muchísimas gracias para realizar nuestro yard de las metas deseos y memorias vamos a hacer lo siguiente yo he recolectado frascos que tengo en casa con este tipo de tapa tapa puede ser más angostas, más anchas el tamaño de frasco que ustedes recolecten ya es el que ustedes tengan en casa puede ser grandes, medianos, chicos en fin, ya les gusta cada uno pero eso sí yo les recomiendo que sean transparentes lo que vamos a hacer es lo siguiente ustedes lavan bien sus frascos los limpian una vez que los han lavado les pasan un pañito de alcohol para quitarle todo tipo de impureza que también pueda tener sus frascos yo tengo estas servilletas muy decorativas con motivos navideños yo lo que hice es recortar un sector acá se las muestro cómo es el diseño completo yo he recolectado perdón, he cortado un sector del diseño que lo voy a pegar sobre mi frasco ustedes también pueden hacer eso pueden elegir servilletas de diferentes diseños recortan ciertos detalles y lo pueden adaptar al tamaño de frasco que ustedes elijan voy a reservar esto aquí yo estoy utilizando el Mod Podge que es el pegamento que se emplea para esta técnica de decoupage en caso ustedes no tengan este tipo de pegamento pueden emplear la cola sintética blanca si es muy líquida directamente ustedes lo pueden emplear pero si es muy densa lo combinan en partes iguales una parte de cola sintética por una parte de agua ese también puede reemplazar al pegamento que es el Mod Podge para esta técnica de decoupage lo que vamos a hacer es con la ayuda de un pincel este es mi frasco y así es como voy a pegar mi servilleta sobre mi frasco un poco de pegamento lo voy a colocar hacia donde yo estoy ubicada para hacerlo más fácil un poco de pegamento nada más y lo que hago es centrar mi diseño así para que luego yo siga agregando el pegamento y no se mueva mi lámina nuevamente sigo empleando un pegamento y sigo echando en el sector donde estoy ubicando mi servilleta luego en la parte superior sobre mi servilleta también agrego el pegamento por toda la figura siempre hacia afuera estiren y suavemente no presionen porque este es un material muy dócil la servilleta que se puede quebrar así acá voy avanzando les voy mostrando voy echando pegamento para que ustedes vean como lo deben hacer ustedes también en caso ustedes no empleen las servilletas pueden también reemplazar por calcomanías o stickers que también vienen con diseños navideños y así hasta concluir con pegar toda la lámina luego esto lo tienen que dejar secar como ven acá les muestro todo el frasco ya con la lámina ahora lo reservamos y vamos a seguir decorando nuestro jar de metas deseos y memorias si ustedes desean aparte de pegar la lámina en este caso de nuestras servilletas navideñas si ustedes tienen escarcho diamantina o cualquier o lentejuelas lo que pueden hacer es agregarlas también para que complementen el diseño que ustedes hayan elegido de sus servilletas yo en esta ocasión tengo acá escarcha verde dorada y roja lo que voy a hacer es lo siguiente como se encuentra húmedo el pegamento que he aplicado mi servilleta voy a agregar un poco de escarcha en este caso sobre mi esfera roja y no tengo la necesidad de agregar más pegamento porque ya está húmedo y al momento de secar ya va a quedar pegada también la escarcha es un poquito nada más para que resalte el diseño de nuestra servilleta acá tengo un listón rojo que también voy a hacer lo mismo algo suave nada más que resalte luego vemos acá unas estrellitas yo quise darle un toque de brillo con dorado que resalta que resalta más luego en algunas de las hojas para no tampoco no tapar nuestro diseño solo darle un pequeño brillo nada más y luego es esto que ahora así lo dejo secar para continuar con la decoración de nuestro yard de los buenos deseos es ahora vamos a decorar nuestra tapa yo he elegido en esta ocasión soguilla pero les doy la opción de que ustedes lo puedan también pintar le puedan poner otro tipo de lazo otro tipo de cinta tela que puedan también ustedes decorar o en caso que no estén muy dañadas sus tapas las pueden dejar tal como las tiene cada una de sus frascos para hacer el espiral lo siguiente con la ayuda de mi dedo medio y mi pulgar este es el inicio de mi soguilla o cordón lo introduzco hacia el centro debe quedar como un pequeño ojal luego con la ayuda igual como le dije con mis dos dedos presiono así lo sujeto de esta forma y con mi otra mano voy girando para formar el centro de mi espiral así me va a quedar y es esto lo que yo voy a pegar en el centro de mi tapa yo estoy empleando silicona líquida pero ustedes también pueden reemplazarlo por otro tipo de pegamento loco poco y ubico en el centro el centro de mi girar y luego sigo girando así hasta completar todo el diámetro de mi tapa pero eso sí hay que ir agregando pegamento para que no se suelte el cordón rústico vamos echando pegamento y a la vez vamos girando de a pocos no agreden el pegamento en toda la tapa porque el pegamento se seca y no van a poder pegar avanza un tramo y siguen echando pegamento así van asegurando su trabajo y así es como queda nuestra tapa con la soguilla recortamos ya queda toda nuestra tapa vestida con soguilla luego hice unos pequeños listones simples con la misma soguilla que voy a colocar a cada extremo de nuestra tapa es un lazo simple pedazo de cordón lo doble a la mitad saco dos orejas anudo y listo aquí tengo también otro listón que complementa al otro que ya tenía y lo voy a pegar a cada lado para que decore la tapa de mi ya ahora igual con silicona líquida un poquito de pegamento al otro extremo igual ubico mis lazos y el otro aquí un poco de presión para que haga contacto el pegamento y listo ya tenemos nuestra tapa forrada con soguilla y decorada con sus listones también de la misma soguilla o cordón rústico ahora seguimos con el último paso para concluir con nuestro yard de los deseos y nuestras metas del año venidero para concluir con nuestro yard lo que hice fue recortar papeles de colores en rojo verde amarillo color entero en donde yo aquí he hecho esta pequeña leyenda en donde he puesto el año venidero he colocado corazón en tonos amarillos rojos y verdes cada uno de ellos indica lo que es memorias deseos y metas yo tengo aquí dos frascos uno de ellos es con nuestras metas y los deseos del año venidero como ven acá se los muestro con plumón en este caso uso plumón color blanco hay plumones en colores metalizados o de cualquier otro color yo lo que hice fue colocar el año que viene en colores rojos y verdes acá yo estoy escribiendo lo que yo me propongo hacer y lo que me gustaría que el próximo año venga para mi y mi familia luego en este frasco que acabamos de hacer que ya ha concluido aquí voy a colocar mis memorias yo les recomiendo que en cuanto a las memorias ustedes coloquen anécdotas experiencias que hayan tenido en las navidades o fiestas de fin de año ustedes hayan tenido como familia como amigos y que las compartan para que tengan un bonito recuerdo de lo que vivieron años anteriores esto es una opción que ustedes pueden realizar no necesariamente pueden emplear papeles de colores sino también papeles con color blanco las hojas bon que todos tenemos en casa y que los realicen y las puedan compartir también en estas fiestas de fin de año agradecemos su preferencia suscríbase a nuestro canal denle me gusta a todos nuestros videos compártanos síganos en redes sociales muchísimas gracias